3, 3, 3, 2, 2, SOSUNA ¡Oh! Ya lo editaron Bueno dale No conoces que me dice huevon para mi que no sabes de este Talento que te doy demostrado porque para mi soy un etra terrestre Y a este huevon que me dice que ya le pasó Todos los caminos pueden llevarte a Roma manito pero a César no Eso es lo que aquí a este huevon le pasó No sé que le pasa no funcionó Parece que algo se le olvidó Pero yo no sé que es lo que pasó No asesiné lo que dijiste pero no importa que es lo que tú sientes Mi camino no va recto va curvilíneo es el de la serpiente ¿Entiendes? Tú no has llegado ahí Este es un bubón que se va a morir Yo he caminado en la Champions League Vas a extrañar la Romalidad ya lo vi Porque puedes decir que estás bien pero al final no es el ritmo Porque puedes estar muy feliz pero después de mis minutos no vuelves a ser el ritmo ¡Noooo! La edición es épica Ah lo voy a poner todo de vuelta porque si bien me estaba perdiendo banda este minuto Ya que estaba viendo el chat ahí configurándolo Todo loco ¡Todo loco! ¡Vente, veinte, 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 veinte! ¡Y se lo tomo en tres, 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 dos, dos, uno! Bueno dale No conoces que me dice huevón para mi que no sabes de este Dale todo que te doy demostrado porque para mi soy un extraterrestre Y a este huevón que me dice que ya le pasó Todos los caminos pueden llevarte a Roma manito pero a César no Eso es lo que aquí a este huevón le pasó No sé que le pasa no funcionó Parece que algo se le olvidó Pero yo no sé que es lo que pasó No asesine lo que dijiste pero no importa que es lo que tú sientes Mi camino no va recto va curvilíneo es el de la serpiente Me hubiese gustado que aparezca Goku en el camino de la serpiente amigo No hay chance ¡Oh! 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 Nooo, amigo, me re seba en serio, amigo, me seba una locura este tipo, la puta madre Nooo, amigo, esta edición me hace llevar el triple Nooo 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 Oh Nooo 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 Amigo, este tipo, DJ Demandado, hace una base de la concha de la lora, amigo, muy zarpada, es de los mejores así de haciendo base, amigo, me encanta la base que hace este tipo, es una locura, amigo, muy infralorado Moderno, tú siempre haces lo mismo, nos decía, pa' mi que yo te gano, y dices lo de Vinichus, después me dice yo Vinichus, pero es imposible que me gane, no hay similitud Para mi que hasta ahora no saca una puta rola, daño tu computadora, parece falta el antiridus, eh, ah, mira esa respuesta, que no le molesta, pa' mi que no entra voy a hacerle volumen a esto déjeme si se escucha bien ahora que subí una cantidad de volumen de la tele no, 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 como están editados estos videos tan épicos la puta que me parió es tan épico es que esto parece un tema, parecen temas, lo escucharía como un puto tema cada minuto 1 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 minuto Te he mandado, te he mandado. Te he mandado. Ok, quiero matar con la mano arriba. ¿Cómo? 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 3, 3, 2, 4, 2, 1. ¿Qué te pasa, Stryke? ¿Qué pasaron dos años? Siente que te ganes al final. ¿Qué pasa con su estilo? Por eso completemos con tus burles. ¿Qué te pasa, Stryke? ¿Qué te pasa, Stryke? ¡Bien! 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 Ahora que dije, gritaría, ¡ah! Te acuerdo que en un minuto de Dani, que es el doble tiempo que hizo con Takacha, de cualquier manera, pero que no, 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 no. Ese flow que tenía, uno en una parte gritó, ¡ah! Rimbos de los llevados, ¿qué tal, boló? Lo bueno de que no hubo público es que andas a ver qué pasaría con este minuto. No sé si entre acá se pararía la batalla, amigo. Entre acá también. Entre acá también. ¡Ultima! Una más en serio Para mí que es imposible que este huevón influya J me gano una Pero pa' que eso te influya Que disfrutes sus victorias Como si el que fuera la polla Pa, no, pa 9 millones, pa' para las 10 Que locura DJ demandado, me voy a suscribir a su canal Amigo Mira, es de estadio o no Es de si Oh, oh